El siguiente programa puede ser visto por toda la teleaudiencia. Es viernes, viernes de Salseros VIP. Entrevistas exclusivas con los grandes soneros del mundo, su música y los mejores eventos y movidas salsera. Salseros VIP con Junior Arcos. Hola, ¿qué tal mi gente? Hoy es viernes, un viernes sabrosón y como siempre tus artistas favoritos. En primera fila y sin cover con los grandes soneros del mundo. Y esta vez tenemos a otro de los grandes, de los más completos soneros que ha dado el género salsa. Estamos hablando del maestro Rey de la Paz. Maestro, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias Junior, chévere. Para mí es un placer estar aquí en Salseros VIP. Para mí es un placer nuevamente estar aquí en Cali. Y gozando de la música y el ambiente sabroso y la gente linda que hay aquí. Bueno Rey, siempre estás permanentemente visitando la ciudad y ya eres un hijo ilustre. Sí, seguro, esta es mi segunda casa. ¿Qué tal el clima de estos días? No, sabroso. La verdad que si se pone, yo te dije, si se pone mejor se daña la cosa. Rey, como decimos hablando, básicamente tu nombre artístico, porque creo que viene de una historia muy chévere de tu familia, de tu hermana, ¿no? Sí, exacto. De la señora Gloria, contámelo. Bueno, el nombre de la Paz, Rey de la Paz, viene con un sentimiento muy profundo. Cuando mi hermana menor murió, ella la velaron en un lugar que se llamaba La Funeraria de la Paz. Entonces yo dije, como recordatorio a mi hermana, voy a utilizar ese nombre como nombre artístico, Rey de la Paz. Y de ahí nació ese nombre. Tu nombre de pila es Rey Hernández, ¿no? Rey Hernández, exacto. Rey Hernández. Bueno, hablemos de todos esos comienzos en los cuales empezamos a escuchar alrededor de los 70, pues tu música. Bueno, yo comencé con la Orquesta Don Juan, que grabamos precisamente, grabamos un sencillo. La primera grabación que yo hice profesionalmente. Y íbamos a hacer el LP, pero después que hicimos el sencillo, la persona que estaba encargada de todo, pues, se fue a bancarrota y yo no sé qué pasó. Y ahí se quedó. Entonces, después de Don Juan, tuve la dicha de grabar con Chino y su conjunto Melao. Y ahí luego, pues, grabé dos LPs con ellos en el sello de Tito Rodríguez. Y, bueno, de los demás, pues, de ahí salí con la Orquesta Guararé. También grabé con la Orquesta Guararé. Grabamos dos LPs también. Y luego formé parte de la agrupación del maestro Rey Barreto. Antes de que lleguemos a Rey y que toquemos esa historia tan importante también, ese paso importante por esta orquesta, quiero que contemos algo que nos causó mucha curiosidad y es que tú no comenzaste cantando salsa o por el amor directo de salsa, ¿no? Porque tú eras rockero, rockero. Exacto, sí. Yo, lo mío era rock. Yo empecé a cantar salsa por accidente. ¿Casualidad? Por casualidad. Porque yo, después que había llegado, había llegado del ejército, que eso fue en el 71, se salí del ejército. Ya para el 72, se presentó a mi casa un amigo mío, trompetista. Y me dice, Rey, mira, tenemos un problema. Esta noche estamos tocando en el Colgate Gardens, en el Bronx. Entonces, el cantante se enfermó. ¿De la Orquesta Chantí? De la Orquesta Chantí. De la Orquesta Chantí, exacto. Entonces, pues, cuando él me dijo así, yo le dije, bueno, yo canto a mí, tú sabes que lo mío es cantando inglés, rock. Me dice, no, pero este es salsa. Yo le decía, ¿qué es salsa? Me dice, pues salsa es la música, tú sabes, que tocamos nosotros. No tenías ningún acercamiento en ese momento, ninguna referencia a la salsa. Nada, nada, nada. Yo no sabía lo que era inspirar, cantar, como lo que era un tema salsero, nada de eso. Entonces, pues, él me dijo, mira, pues vamos a hacer algo. Yo hago el guía de la canción y tú entras en los zoneos. Y yo, ¿qué es un zoneo? Yo no sabía lo que era un zoneo. Entonces, pues, entonces me dice, pues mira, yo hago el guía de la canción y tú haces las improvisaciones. Tú me metes cualquier cosa, pero que tenga que ver con la canción. Y yo dije, ah, pues chévere, está bien. Entonces, pues fuimos esa noche y yo estaba impresionado, el sitio empaquetado. Esa noche ahí estaba Joe Cuba con su sexteto original, con Cheo, con Jimmy Sabater. Y entonces estaba Edith Palmieri con La Perfecta, con Ismael Quintana. Y entonces yo sé que tarde en la noche iba a llegar Ricardo Rey con Bobby Cruz. Y yo dije, ay, adiantre. No tenías ni idea. No tenía idea de lo que yo iba a hacer. Entonces, cuando llega, cuando llega de momento el turno de nosotros, de la orquesta Chanty, pues él me dice, no te pongas nervioso, no te apures. Entonces, yo voy a empezar a cantar la canción y luego que yo cante la canción, yo te hago, te doy una señal y tú entras a hacer los zoneos. Y yo dije, está bien, ok. Entonces empezamos el tema, chévere. Y de momento llega el turno mío de cantar los zoneos. Y el coro está cantando. Y yo entro. Y lo mío era, oye, mamita, mamita linda, qué rico es, mami, 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 mami. Porque yo no sabía qué más decir. Toda la noche la pasaste con eso. Con eso, toda la noche me pasé con los zoneos de mami, mami. Y llegó un tipo y me dijo, mira, deja eso estar con mami, mami tanto. Dígate otra cosa, chico. ¿No entiendes? Entonces, pues, cuando salí de ahí, que terminamos el turno de nosotros, me quedé a ver la sección de Joe Cuba con ese esteto. Y cuando empezó Cheo a cantar y a soñar y a hacer lo de él, lo que él sabía hacer también. Y esos seis mulatos ahí, tocando esa salsa tan rica. Y yo me quedé hipnotizado. Me quedé hipnotizado viéndolo impresionado, pero una cosa tan... Dijiste, eso es lo mío. Eso es lo mío. Yo quiero hacer esto. Entonces, ¿qué pasa? Después de ello, vino Erick Palmieri con La Perfecta, con Ismael Quintana. Y yo me quedé ahí mirando a esos tipos, tocando. Y una cosa increíble. Bueno, yo, la cosa es que esa noche salí yo de ahí hipnotizado. Llegué a mi casa. El siguiente día me levanté temprano y fui a la 116 a una disquera que se llama... Oh my God, se me olvidó. Casa Latina, en la 116. Y el dueño es un cubano, se llama Vicente. Entonces yo fui y le dije, mira Vicente, yo quiero saber cuáles son los cantantes que están pegados. Tú sabes, que yo puedo estudiarlos y aprender de ellos. Él me dijo, bueno, está este, está fulano, está el otro. Y cuando salí de ahí, salí como con 10 LP. Entonces llegué a casa. ¿Qué te fue una forma de estudiarlos? Empecé a hacer la mímica en mi casa con esos cantantes. Aprender y estudiar la forma de ellos hacer sus zoneos y cómo ellos interpretaban una canción. Y ahí pues fui aprendiendo más y más y más. Y comprando otras cosas de otros cantantes también. Y ahí fue creando mi propio estilo, poco a poco. ¿Qué año corría en esa época? Eso fue para el 73 o 74, por ahí. Ahí fue que empecé a desarrollar mi estilo como cantante. Tú no naciste en el Bronx, ¿no? Yo nací en el Bronx. Pero tienes raíces puertorriqueñas. Sí, mi familia es de Ponce, Puerto Rico, donde son los salzeros bravos. Pero resulta que yo, sin ti no sé lo que hacer, a veces me desahogo, me desespero. Porque tú eres el grave problema que yo no sé resolver y acabo siempre en tus brazos cuando me quieres tener. Desahogo, ya no aguanto más. Oye, mi mujer, decídeme una vez. ¿De qué me vale quererte? Si tú no sabes comprender que mi deseo es adorarte, decídeme una vez que una vez. Desahogo, desahogo. Ya no aguanto más. Mira, ¿dónde te pasa a ti? Oye, mi mujer, decídeme una vez. Oye, ¿por qué me arretran tus pies? Porque me doy tanto a ti, si tú sabes que te quiero mi vida, y no lo puedo fingir. Desahogo, desahogo. Ya no aguanto más. Y ya no aguanto más. Oye, mi mujer, decídeme una vez. Hablando de salzeros bravos, llegas a uno de los más grandes, que es el maestro Enric Barreto. Háblanos de cómo llegaste a él y cómo fue esa incursión a la fiesta. Bueno, yo estaba tocando en un lugar, en el Bronx, que se llamaba El Campo Alegre. Esa noche estaba terminando la tarima con el maestro Rey Barreto y su orquesta. Pero que el turno de nosotros, pues, cuando yo estaba cantando en el tiempo de nosotros, pues, él estaba mirando, yo lo vi en una esquina así, y él miraba y miraba y así, así, hasta que cuando terminé, pues, después él vino a donde estábamos nosotros y me dice, quiero hablar contigo. Y yo hablé, me dice, yo tengo un ensayo el miércoles. Tengo un ensayo en mi casa y quiero que tú vayas a ese ensayo porque quiero, me gusta tu timbre de voz y quiero tratarte con mi orquesta. Y yo dije, chévere, no hay problema. Porque en ese tiempo se iba, Tito Gómez, se iba a ir de la orquesta en Paz Descanse. Entonces, yo fui al ensayo, hice el ensayo con ellos. Él me dijo, tienes el trabajo, si lo quieres. Yo dije, che, seguro que sí lo quiero. O yo sabía quién era Barreto y ahí yo había estudiado los diferentes LP y ahí yo sabía quién era quién. Entonces, pues, ahí, pues, estuve con Barreto, grabé cuatro LP con Barreto. Viajamos el mundo donde en mis sueños jamás yo me imaginaba estar en esos países donde visité con Rey. ¿Cuánto tiempo, Rey? Estuve con Rey como cinco años. Cinco años. Cinco años. Y de ahí, pues, luego vino Luis Ramírez. Conocí a Luis Ramírez. Antes de Luis, Rey, ¿qué fue lo mejor que te dejó ese paso por Barreto? Barreto era una escuela. Barreto era una persona muy disciplinada en su carácter. Es la palabra que siempre he escuchado. Sí, muy disciplinada. Siempre que hablamos con los soneros nos habla de disciplina, ¿no? Sí, él era muy, y un perfeccionista. Lo que es la música, el tiempo de la música y todo. Él era muy perfecto en eso. Yo me acuerdo que una vez estábamos en un ensayo y él llegaba el turno del pianista. Entonces me dice, Rey, saca las maracas. Yo le dije, pues, se me olvidaron. Entonces me dijo, pues, saca el güiro. Se me quedó en casa. Paró la orquesta. Me dijo, que sea la primera y la última vez que a ti se te olvidan tus instrumentos. Las maracas, el güiro, la clave. Eso es primordial para el cantante. Si tú no vienes preparado, no vengas. Me dice. Y yo estaba colorado con los muchachos. Los muchachos, tú sabes que no se quieren reír mucho, pero como que hacen. Entonces, pues, yo de esa vez jamás se me olvidó mis instrumentos. Jamás. Pero era una persona muy disciplinada en su trabajo. Porque estas eran las habichuelas de él. Tú sabes que tenía que quedar bien porque el público está viendo. Y si va a hacer una payasada en la tarima, tú sabes, eso no vale. Entonces, pues, nosotros cuando íbamos ahí, es más, sellábamos un tema el miércoles. Porque, sin saberlo bien, ya el viernes quería tocarlo. Y nosotros decíamos, pero, pero rey, los trompetistas. Pero nosotros ensayamos una vez. Ah, pues, eso es suficiente tiempo para ustedes aprendérselo. Vamos a tocarlo. Y muchachos, arrancábamos y todo el mundo tenía que estar ahí encima. O sea, pero que fue una escuela para mí muy, muy rica. Salseros VIP. Salseros VIP. Y entonces me condenó a que no vuelvas a ser tuya. A estar perdida entre mis sueños. Porque tu odio es lo que encuentro. Soy el ladrón de tu amor. Tu mal recuerdo. Soy el hombre que no quieres mencionar. Y al saber de tu desprecio siento miedo Que nunca, nunca me puedas perdonar. Soy el ladrón de tu amor. Y estoy confesó. Y estoy confesó. Yo sé bien que no estarás cuando me vayas. Y aunque te duela más. Aprende esto, que quien te hace llorar, es quien te ama. Que quien te hace llorar, es quien te ama. Me tocó hace un momento lo de Luis Ramírez y precisamente en esa época en la que nos levantamos, los que tenemos más o menos esta edad, nos levantamos escuchando esos éxitos y en su entonces los llamaron los pioneros de la salsa romántica. Y paradójicamente, me acuerdo tanto, para los televidentes que están ahí en Cali, Colombia, El Mundo, que en esta entrevista había una novela que en ese entonces fue El Mundo, ¿no? Yo la vi completa. Sí, porque era... Yo la vi completa. Mi esposa me obligó. No sientas de aquí a ver esta novela. Leonela era... Leonela. Leonela, ¿no? De Venezuela, sí. Una de esas canciones que fue de las más grandes que tuvieron ustedes, era parte, como lo decimos nosotros, de la banda sonora de la novela, ¿no? Y por eso también la conocemos mucho acá. Un tema precioso. En Colombia. Sí, de Gualberto Ibarreto, El ladrón de tu amor. Yo me acuerdo que yo estaba viendo la novela y cuando estaba tocando el tema de la novela, mi esposa me dice, ¿sabe qué, Rey? Ese tema está lindo para hacerle un arreglo de salsa. Hablar con Luis a ver si le pueden hacer un arreglo de salsa y montarlo. Y ella fue la que me sugerió eso, mi esposa. Y yo el siguiente día llamé a Luis, mira, vamos a hacer esto y esto. Y Luis me dijo, si se puede ponerle en clave, no hay problema. Entonces, pues yo, Luis le puso el arreglo, le puso violines y todo. Y la grabamos y los demás historias. Ese dúo perfecto que ustedes armaron con Luis, quiero que le expliquemos a la gente, le contemos a los televidentes, cómo nace esa relación de ustedes dos, cómo llegan a juntarse y hacer esa dupla perfecta. Bueno, cuando yo conocí a Luis Ramírez, yo estaba haciendo coro en un show que estaba presentándose Tito Rodríguez. Entonces, Luis me dice, me dice, el hombre, o sea, vamos a hacer esto chévere, porque es Tito Rodríguez y esto es caché, calidad, y hay que ponerla bien chévere. Entonces, pues nosotros hicimos la noche y después hubo una fiesta, luego, y ahí empezamos a hablar y a hablar de música y hablar de diferentes cantantes y orquestas y cosas. Entonces me dijo, mira, yo tengo una grabación que voy a hacer con la sonora ponceña. Entonces yo dije, pues está bien, ¿y quién va a hacer el coro ahí? Me dice, yo quiero que tú hagas coro con Héctor Lavó, Tito Allen y Rubén Blaise. Y yo dije, ok, chévere, vamos para allá. O sea, el siguiente día yo fui, hice el coro con la sonora ponceña, chévere. Con el pío, 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 con el pío de los pollitos y el susun de los mosquitos, ¿puedes descansar? Entonces, pues, hicimos esa, un trabalengua. Hicimos esa. Y luego de ahí, pues, seguimos con la amistad. Yo iba a la casa de Luis Ramírez, él venía a mi casa. Seguimos haciendo producciones, porque él era un gran productor de la Fania. Entonces, pues, siempre que él podía, pues, me colaba en los coros con diferentes gente, con Celia Cruz, Tito Puente, el otro. Y ahí, pues, nos mantuvimos bien, bien, bien chévere. La amistad de nosotros. Y luego, pues, se presentó un colombiano, una vez, Jorge García, caleño. Y se presentó allá y tenía un capricho, porque él quería hacer una producción, un disco, pero quería que Luis Ramírez lo produciera y yo lo cantara. Luis me presentó eso y yo dije, cuenta chévere, está bien, ¿por qué no? Entonces, pues, Jorge fue el que puso el billete, hicimos, empezamos a hacer la, escoger los temas. ¿Fue el de Noche Caliente? El de Noche Caliente, exacto. Entonces, en ese momento, pues, una productora de California que se llama Johnny Figueras, ella le presentó el proyecto a Luis, le dijo, mira, queremos adaptar estos temas que ya están pegados, baladas, en tiempo de salsa. Quiero tres cantantes. Luis le dijo, ¿está bien? Entonces, Luis tenía, yo no estaba pautado para hacer la grabación de Noche Caliente, era otro cantante, precisamente. Un tal Chegui, yo no me acuerdo el apellido. Entonces, pues, estamos haciendo, escogiendo los temas, y Luis me llama, están escogiendo los temas que hacen Luis, y Luis me llama y me dice, mira, Rey, el cantante que tiene que hacer este trabajo mañana no puede hacerlo, no viene. ¿Tú crees que tú puedes venir y cantar los tres temas estos? Y yo, bueno, seguro, yo los escucho, los aprendo y vamos adelante. Entonces, fuimos el siguiente día, estaban en el estudio, yo fui al estudio. Grabaron Estar Enamorado, grabaron Todo Se Derrumbó, O Me Quieres O Me Deja, y Simple Mágica. ¿De acuerdo? Cuando fuimos al estudio, pues, ya estaban los temas, ya grabar la música. Entonces, me dice, Rey, el tipo no viene, ¿tú crees que tú puedes coger este cassette, llevártelo, aprendértelo, y mañana venir y montarle esos números? Yo dije, no, ya yo lo sé. Yo me había aprendido los números ya, porque escuchándolo tantas veces que estaba en el estudio, yo estaba leyendo la letra y ya yo tenía el arreglo en mi cabeza. Entonces, me dijo, no, 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 pero para estar seguro, llévate el cassette, para que lo ponga bien apretado, para cuando venga mañana, le meta mano. Y así fue. Llegué al estudio el siguiente día, y en una toma hice estar enamorado, en una toma hice todo se derrumbó, el otro, ¿me quieres o me deja? Y Simple Mágica. Esa canción, en paréntesis ahí, esa canción todo se derrumbó, tengo entendido que iba a ser para José Alberto el Canario, ¿no? José Alberto el Canario iba, exacto, iba a cantarle ese tema, pero no sé, él se decidió cambiar y escogió a... se me olvidó lo que... tanto tiempo, imagínate. Él escogió unos temas ahí, pero cambió. Entonces Luis me dijo, mira, ese tema quedó ahí, mira a ver qué tú quieres hacer, tú quieres cantar ese tema, vamos a meterle mano, fíjate. Y canté, grabé todo, se derrumbó, y salió chévere, gracias a Dios. Entonces, de ahí surgió Noche Caliente, la historia musical de la salsa romántica. Entonces, cuando estuvimos en Venezuela, nos bautizaron como los pioneros de la salsa romántica. ¿Cómo tomaron ustedes en ese momento? ¿Cómo tomaron ese apelativo? Chévere, estaba chévere, porque cuando te dicen que tú eres un pionero de esto, eso es un título chévere. Te lo digo porque hemos hablado con muchos salseros, de los grandes soneros que son de esa época precisamente, y muchos se atribuyen esa idea de ser los pioneros, o los, sí, prácticamente los creadores de la salsa romántica. Entonces, cuando escuchamos ese apelativo que les dan a ustedes, creemos, y por las letras de las canciones, por el son que escuchamos, pues queremos que es así. Por eso te lo pregunto, en el momento cuando lo escuchaste por primera vez, para decirte, nosotros no escogimos el título, el título nos lo dio un locutor en Venezuela, de la emisora de Radio Caracas. Entonces, pues, se quedó. La verdad que hizo algo bueno para nosotros, porque nos conocían así como los pioneros de la salsa romántica, donde nos presentábamos en Venezuela y en muchos otros lugares. Pero que eso es chévere para mí. Nos ayudó muchísimo. Ese título nos ayudó muchísimo. Y estamos siempre agradecidos a Héctor Castro, que es el locutor que ya no está con nosotros. Pero nos ayudó bastante. Y hasta la época yo todavía estoy tocando esos temas. Estoy hablando de 20, 30 años atrás. Y todavía esos temas tengo que tocarlos, porque la gente los piden. El ladrón de tu amor, o me quieres o me dejas, todo se derrumbó, solo tú y yo, simple mágica, yo soy aquel. Ay, María, olvídate. Todos esos temas románticos, salsa romántica. Y yo, a mí me gusta la salsa brava, para decirte la verdad. Pero la salsa romántica, ese es el pan. ¿Te dio duro el cambio de venir con algo tan pesado y pasar algo de ese estilo romántico? ¿Te dio muy duro? Bueno, fíjese, yo, la verdad que la salsa romántica, yo no sabía en realidad lo que era la salsa romántica. Para mí era música es música. Y eso, pero la gente son las que le ponen los sellos. Que es salsa erótica, que es salsa sensual, que es salsa de arcoba. Para mí es música. Pero que nosotros tuvimos la dicha de grabar temas. Lo que pasa es, fíjate lo que pasa. La historia es esta, fácil. En los tiempos antes de nosotros grabar lo de salsa romántica, la mayoría de las orquestas, los temas de ellos eran que mujer traicionera, que si me causaste dolor, que si tú eres mala, que si mira no te quiero, que todo era dándole bajón a la mujer. Los temas eran dándole duro a la mujer. Que tú eres mala, que tú eres traicionera, que tú no vales, que tú no sirves. Y se llegaron con todo lo contrario. Entonces, cuando nosotros llegamos con lo de Noche Caliente, la mujer en un pedestal. ¿Y quién compra más que el hombre? La mujer. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Entonces, no, no, entonces la verdad hay que ponerla como se merece. Entonces, pues nosotros cuando empezamos con estar enamorados, todo se derrumbó, todo se derrumbó, o me quieres o me... Todos esos temitas, pues la mujer, los que no quieren bailar, pues se ponen a escuchar. Tú sabes cuánta gente, yo me he encontrado con gente que me dicen, tú sabes, yo me enamoré, me casé con mi mujer, tengo mi familia, gracias al tema tuyo, de estar enamorado. Salseros VIP Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Hasta mi aliento, ya me salió bien, me salió bien. Mira mi cuerpo cómo se quiebra, mira mi lágrima cómo nos hacen por ti. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. De un poco en tu amor y de papel, y de papel. Mira mis sueños cómo se queman, mira mis lágrimas cómo nos hacen por ti. Nos hacen por ti. Se derrumbó todito, mami. Y mira cómo caen los pedacitos, negra. Oye, güey. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí, dentro de mí. Pero lo mucho que te queríamos vivir y tú me hiciste sufrir. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Ay, pero mira mamarita, todo el sufrimiento que tú me hiciste sentir. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Mira, 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 que no puedo seguir de esta manera, mira, que yo no puedo vivir sin ti. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Oye, que mírame lo que me pasa, por ser buena gente y seguir creyendo en ti. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Pero mira, 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 no puedo seguir así. Rey, ¿recordás vos la primera vez que estuviste? Cali y Medellín son plazas infaltables para todos los soneros. Seguro que sí. Pero vos recordás la primera vez que estuviste en Cali, ¿recordás? Uy. ¿Qué época fue? Uy. Uy. Hace tiempito de eso. Hace, yo diría, como 15 años. ¿Algún evento en especial? Eh, tocamos, ¿dónde fue que tocamos? Tocamos en el, en Palmira, en el, en el, en la de la Caña. ¿Festival de la Caña es? Sí. Sí, ahí tocamos, tocamos en eso por allá. Y tocamos en otro par de lugares también. Pero que hace tiempito ya, no me acuerdo el nombre del lugar. De ese público, de ese público, hablemos de Cali. Ajá. De ese público, el caleño por naturaleza es conocido por, por rumbero, por, por jovial. Sí. De ese público de esa época a lo que estás viviendo hoy en día, cuando estuviste, ya hace muy poco en el tercer aniversario del siglo de discoteca. Ajá. Y creo que te fue muy bien. ¿Qué palpás de ese público de antes al que te encontrás hoy en día, el público caleño? Tú sabes una cosa, que el público, el público de antes y el público de ahora para mí son igual. Porque lo que pasa es que, gracias a... Hablo por generaciones, ¿no? Porque es otra generación a la que estamos viviendo ahora, ¿no? Pero lo bueno de la generación de antes es que le enseñó a la generación de ahora lo que es la salsa, lo que es esta música. Y que nos mantienen vivos. Y gracias al público que está escuchando, que por ustedes es que nosotros estamos aquí. Y gracias, mil gracias a todos. Y gracias a todos. Nosotros nos han brindado ese calor caleño, ese calor colombiano. Y siempre las puertas abiertas. Y estamos muy agradecidos. Gracias, Colombia. Ladrón de Tomar, en nuestra humilde opinión, pensamos que fue de los primeros temas que incursiona en Colombia. Y que fue éxito total. ¿Te parece que comparte lo mismo? ¿Cuál fue la canción en la cual te llegó, donde estabas y dijiste Colombia está sonando, vamos para allá? Cuando a mí me llamaron, me dijeron, mira Rey, para que vengas acá a tocar en Colombia, porque hay un tema que está súper pegado, se llama El ladrón de tu amor. Yo dije, súper pegado. Yo grabé eso en el 85, 86. Y estamos hablando en el 2000 y pico, 2002, 2003. Y me dice, está pegado, tú tienes que venir para acá. Yo digo, pero esos temas viejos, viejos para mí, pero para la generación nueva, la generación de ahora, es un tema nuevo. Y eso, por eso yo digo que esos temas así, esas cosas así, pues nos ayudan a nosotros a mantenernos vivos, a seguir trabajando. Todavía, cuando amanece, quiero verte todo el día, cuando anochece, sigue siendo mi alegría, tu presencia, vida mía. ¡Alvita! ¡Dice! Todavía, cuando la frijas de llegar hasta tu casa, si lo has llamado, me pregunto, ¿qué le pasa? Todavía, vida mía, todavía, guardo un beso y un suspiro para darte. Todavía, vida mía, todavía, quiero verte llegar hasta tu casa, primavera, para darte de sus flores, la primera, todavía. Todavía, vida mía, todavía, vida mía. Para darte de sus flores, la pasita es la primera, todavía, vida mía. Y en fin ha sido mi amor, eres en mi vida, todavía, vida mía. Si no te tengo cerquita de mí, se queda mi alma fría, todavía, vida mía. Pero que mira, yo te quiero, tú lo sabes, mami, todavía, vida mía. Amor, 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 tan poquito mi vida, todavía, vida mía. Conmigo yo quiero estar, mamita, todavía, vida mía. Amame, bésame y dime que me quieres, todavía, vida mía. Como yo te quiero, como yo te necesito, mi vida. Digo. Salseros VIP Conozcamos un tanto más del rey que no está en las tarimas, del rey que está en la casa, que está con su familia. Colando café. Colando café, pasándola sabroso. Hablando de ese rey. Bueno, yo soy un tipo casero. Cuando yo no estoy trabajando, y no estoy viajando, yo estoy en mi casa con mi familia. Me encanta estar en casa, paseando con la familia. A mí me gusta bolear. Yo soy boleador. A mí me gusta bolear. Boxeo, me encanta. No seguiste escuchando por ahí bajo cuerda el rock, ¿no? Yo lo escucho. Escucho la, sí, porque yo escucho mucha música. Fíjate qué cosa, ahora que me dices eso. En casa yo no escucho música latina. Las emisoras latinas yo no las escucho en casa. Escucho música de jazz. Música jazz clásica, los me gusta. Pero cuando voy a tocar salsa, en la calle, afuera. Pero en casa si la toco, mi esposa también la toca, la música. Pero yo no me afano mucho en tocar la mucha música en casa del salsa. En las emisoras, precisamente. Cuando tengo fiestas, sí, en mi casa y cosas, sí, pues toco la música, naturalmente. Maestro, hablando de referentes musicales, si yo te nombro dos personajes, como es Justo Betancur y Héctor Lavó, ¿cómo podemos definir esos dos personajes? Wow. Bueno, Justo Betancur, a mí me encanta Justo, siempre me encantó desde que yo tengo conocimiento de quién es él. Yo me acuerdo cuando, por primera vez que escuché a Justo, Justo tenía 18 años, 19 años, que estaba con la sonora matancera. Tremendo cantante, siempre me gustó porque es guarachero, bolerista, el tipo te canta lo que sea y la pone dura siempre. Entonces pues yo me adapté mucho a ese estilo de cantar con rumberos. Y Héctor Lavó, pues Héctor Lavó, ya tú sabes, es un hermano que en paz descanse, siempre lo admiré, siempre fue una persona sencilla, una persona de pueblo, de su gente. Tú sabes, no era echón, no era pesado, tú le pedías un autógrafo, una foto, nunca la negaba, tú sabes, un tipo chévere. Lamentablemente, lamentablemente pudo más las otras cosas que, y las influencias negativas pudieron más que él, tú sabes. Pero que fueron gente sencilla, gente, él era un trabajador, el tipo trabajó. Mucha gente no sabe cosas de Héctor, hay, por ejemplo, el pulpo, Gilberto Colón, él sabe mucho porque estuvo con él tantos años. Yo lo único que te puedo decir es lo que yo supe, lo que yo vi y pasé con él un poco de tiempo. Pero una persona sencilla, una persona normal, como cualquiera. Yo lo único que tuvo otras personas en la vida, que eso le pasa a cualquiera. Cualquiera resbala y cae, ¿entiendes? Pero, ¿qué se va a hacer? Ya no está con nosotros, lamentablemente. Salseros VIP Si ella supiera Que no hay nada Que no hay nada Que no hay nada Cada rosa y cada estrella Si ella supiera Que no le digo nada Sueña mi alma y el mundo es inseminada Si ella supiera Que yo tiemblo sin arroso Que si me viene un momento Le sofró Se adivinara Que yo sufro si me ignora Que en noches claras Y con solo mi alma llora Que no hay nada que reemplace su presencia Y que me mata poco a poco Y a su ausencia Si ella supiera Que yo extraño su presencia Y que la amo Como a nadie en existencia Si ella supiera Que mi alma me derritó Si ella supiera Que no hay nada Que no hay nada Que no hay nada Porque para ella Que yo da rico Cada rosa y cada estrella Si ella supiera Que al fin no le digo nada Sueña mi alma y trae un mundo en su mirada Si ella supiera que yo tiemblo silambroso Que si me guía en un momento me sonrojo Que adivinara que me insulto si me ignora En noches claras estoy solo bien mayor De que no hay nada que reemplace su presencia Y que me mata poco a poco en esa ausencia Si ella supiera que yo extraño su presencia Y que la amo como a nadie en mi existencia Si ella supiera que sin ella no puedo vivir Vivo noches de tormento deseando tenerla Rey, eres de los que visitan permanentemente la ciudad Lo dijimos a Cali Pero que tanto conoces de Cali Cuando vienes, llegas al hotel a descansar Sales, visitas, gustas de nuestra gastronomía, los sitios Oh, me encanta la comida, me encanta la gente, chévere Y no he tenido la oportunidad de viajar mucho De ver mucho de Cali He ido a Cartagena, a Medellín, a Bogotá Pero no te puedo decir que de verdad Disfruté tres o cuatro días libre Para ir a los museos Para ir a ver cómo es los pueblos Cómo están los cafetales No he tenido la dicha todavía De ir a ver esos lugares Pero no pierdo la dicha, ¿sabes? Vuelvo para acá Pasó el Día Nacional de la Salsa Vimos a muchos grandes soneros Que estuvieron presentes Y te hemos visto también gozarte de este festival Hablando de ese concepto Que lo vemos los sanceros Desde otras ciudades De latitudes del mundo Y que vemos ese festival tan importante Como lo hacemos igualmente aquí con la Feria de Cali Bueno, el Día Nacional de la Salsa en Puerto Rico Es un espectáculo tremendo Donde se presentan siempre tremendos artistas Muchos artistas de afuera De locales y de afuera también Yo tuve la oportunidad de presentarme Hace un par de años atrás En el Día Nacional de la Salsa con mi orquesta Y bueno, es igual que aquí Cuando se forman la Feria de Cali Yo tuve la dicha también De haber participado aquí varias veces Y es una cosa espectacular Tanta gente Ay Dios mío, señor ¿De dónde consiguen tanta gente? Wow, es un mar de gente Pero que es rico, es rico a mí Los festivales a mí me encantan Porque es como un uno con one on one Tú sabes a qué nos llaman Entonces pues es rico, a mí me encanta El público es importante Cuando van a esos sitios Porque ellos ahí te enseñan de verdad Ese cariño Ese es lo que Como se siente por tu presentación Rey, ¿cómo ves Esta nueva generación de salseros? ¿Cómo ves el futuro de la salsa? Bueno, el futuro de la salsa La salsa va a estar aquí Venga quien venga Siempre va a estar aquí vigente Nadie va a tumbar la salsa Que se equivoquen mucho Si creen que lo van a hacer Porque han tratado varios Y no han podido ¿Ok? No quiero decir la forma Pero este La salsa es una música Que siempre gusta Siempre gustará Y siempre estará aquí Este Las generaciones nuevas Que están saliendo ahora Músicos nuevos Cantantes nuevos Este ¿No se va a recomendar alguno De pronto de Puerto Rico Que digas Hombre, tiene madera Y va para adelante Bueno, tiene Hay un El grupo NG NG2 Este Que son unos muchachos jóvenes Que tienen mucha Mucha Pepa Como decimos nosotros Este Piper y Young Y su orquesta La nueva generación Si, tremendo 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 Nos tuvimos por acá Si Si, tremendo Disciplinados Muchachos chéveres No tienen malas costumbres Una presencia Chévere para el público Mucho respeto Eso Yo Hay muchos jóvenes Que están subiendo ahora Que les deseo lo mejor Les deseo Mucho éxito Y que sigan para adelante Y sigan poniendo el nombre De la salsa En alto siempre Maestro Estamos llegando ya al final Muchas gracias Por esta invitación Gracias a A otro También quiero hacer un reconocimiento A un gran amigo Y un gran salcero Como es Walter Bortal Y que hace posible También que hoy Estuvimos hablando Que sea el cómplice Que estuvimos en esta entrevista ¿Cómo te va con las redes sociales? Para aquellos que nos están viendo ¿Cómo seguimos al maestro Rey de la Paz En las redes sociales? ¿Cómo te va? Bueno, yo estoy en Instagram Cualquier cosita Me envían un saludito Con mucho cariño Ok Rey de la Paz En Instagram Estoy en Facebook Estoy también en Whatsapp Cualquier cosita Pues envían un saludito Y yo quiero también enviarle Un saludito a todos ustedes De todo corazón Como dije anteriormente Gracias a todos ustedes Colombia Mil gracias Que siempre han mantenido Ese corazón abierto para mí Y ese cariño Y ese calor Que siempre me han brindado Gracias Que Dios me los bendiga Y no se olviden Que voy a estar ¿Verdad? Gozando Nuevamente vengo para acá Espero que estamos gozando El show de anoche Que estaba Síguelo Síguelo Estuvo sabroso ¿No? Sí, sabroso El tercer aniversario El tercer aniversario Estaba empaquetado Ok Se quedaron gente afuera Pero que Así es el asunto Usted sabe como es Pero la pusimos en duda Gracias familia Maestro Rey Gracias Gracias por estar con nosotros Realmente Te deseamos los mejores éxitos Gracias Que sigas brindándonos Ese cariño Ese talento Como lo hace En Rey de la Paz Y hombre Creemos que hay rey Para rato ¿No? No, seguro Si Dios lo permite Bueno y gracias a ti Gracias a los salseros VIP Aquí en Cali TV Mil gracias a todos ustedes A todo el staff Y a toda la gente Que están pendientes siempre A este tremendo programa Salseros VIP Gracias a este servidor Rey de la Paz Un besote Ahí está mi gente Entonces ya saben En primera fila Y sin cover Con los grandes soneros del mundo Aquí en Salseros VIP Cada viernes de 5 a 6 en la tarde A través del canal Cali TV Mi gente Nos vemos entonces Con más de sus artistas favoritos Chao Salseros VIP Bueno dice así Mira Veo la lluvia alta Y no te choque a veces Cuando luego salga el sol Veo tu imagen sin querer Y cada vez que piense en mí Siento ganar contigo Amor Y entre ti y yo 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 Solo agua que se tiene amor Y se sabe desesperar Pero no te quejas Que se espate el tiempo sin amar Y entre ti y yo 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 Solo tú y yo, mi vida, solo tú y yo Solo tú y yo, mi vida, solo tú y yo Pero que nunca me falte tu aliento Y que tus ojos no me dejes de mirar Solo tú, solo yo Sí señor Solo tú y yo, mi vida, solo tú y yo Pero que mira yo necesito tenerte cerquita Poderte mirar, poderte animar Solo tú y yo, mi vida, solo tú y yo Solo tú y yo, meditariste toda la noche, todo el día Solo tú y yo, mi vida, solo tú y yo Pero que yo te necesito ser calegra, yo necesito tenerte mamá Solo tú y yo, mi vida, solo tú y yo Pero, cariño, cariño, cariño santo Tú sabes que yo te quiero tener mamá Amar Solo tú y yo, mi vida, solo tú y yo Solo tú y yo, mi vida, solo tú y yo Solo tú y yo, mi vida, solo tú y yo Solo tú y yo, mi vida, solo tú y yo Solo tú y yo, mi vida, solo tú y yo Solo tú y yo, mi vida, solo tú y yo Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, solo tú Solo tú y yo, mi vida, solo tú y yo Solo tú y yo, mi vida, solo tú y yo ¿Sabes? ¿Sabes que te quiero mucho y yo no lo puedo negar? Necesito de tu aliento, necesito tu vida Solo tú y yo, mi vida, solo tú y yo Que nunca me falte tu aliento Y tus ojos nunca me dejes de mirar Solo es tu y yo, mi vida Solo es tu y yo Pero que solo es tu y yo Pabila una eternidad Solo es tu y yo, mi vida Es viernes, viernes de Salseros VIP Entrevistas exclusivas con los grandes soneros del mundo Su música y los mejores eventos y movidas salsera Salseros VIP con Junior Arcos